En la pausa de este fin de semana se realizó la concentración Alza la Voz por la Vida. Personas vestidas de blanco y de azul marcharon del Monumento a la Madre hasta la Casa de Transición de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, para exigir respeto a la vida y condenar el aborto. Los manifestantes portaron pancartas con la frase No al aborto, sí a la vida. Lanzaron consignas para después estonar el himno nacional frente a las oficinas ubicadas en la Colonia Roma, aquí en la Ciudad de México. Hoy los jóvenes mexicanos tenemos un mensaje Para todos los diputados y senadores electos Para nuestro presidente electo Andrés Manuel López Obrador Los jóvenes desde Chitumal hasta Tamaulipas A lo largo de la República No queremos el aborto Y ya lo demostramos el pasado 20 de octubre En donde más de un millón de mexicanos nos movilizamos en las calles Muchos dicen que los bebés dentro del vientre no tienen voz Pero se equivocan Ellos sí tienen voz y una voz muy fuerte La nuestra Nosotros somos su voz Aunque la vida no debe de estar a votación Pues es un derecho inherente que tenemos todos Y eso es lo que pide la juventud mexicana Que se respete la vida Los jóvenes no necesitamos el aborto Necesitamos educación de calidad Queremos mayores oportunidades laborales Mayor seguridad Tenemos más necesidades que deben ser prioridad Del nuevo gobierno entrante No necesitamos menos mexicanos No hay razón para enfocarnos en terminar la vida de los que será nuestro futuro Si realmente queremos un cambio Ahora más que nunca debemos empezar a trabajar Juntos, gobierno y sociedad civil Hay que buscar mejorar al país Para que cuando lleguen ya tengan un México mejor México, escucha a tus jóvenes A los jóvenes que alzan la voz A los jóvenes que dejan a un lado el miedo Las personas que toman las decisiones de nuestro país no me representan No me representan si votan por el aborto o la eutanasia Porque un soldado en cada hijo te dio No nos cansaremos por defender la vida Por defender a los mexicanos Que viva México Que viva la vida Nosotros somos la juventud provida Y hoy decimos Salvemos las dos vidas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video